Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el programa Aten Capital. Aten Capital les canta a las 40 XL. Un saludo a toda la audiencia de la provincia y en este programa vamos a hacer en el primer bloque, vamos a abordar un tema muy particular que nos interesa relacionado con la Escuela de Música y para eso tenemos varios invitados. Vamos a empezar con José Arraín, más conocido como El Negro. ¿Cómo andás? Hola Angélica, ¿cómo estás? Les cuento que es uno de los delegados de un cuerpo de delegados de la Escuela de Música muy interesante, que se ha conformado y estamos llevando conjuntamente adelante un reclamo por la estabilidad laboral. ¿Querés contarle a la audiencia? Sí, en este momento relacionado con el reclamo de la estabilidad laboral, hay alrededor de 50 compañeros y compañeras que ingresaron por PAD, que ahora vamos a contar un poco de qué se trata, pero que concretamente al fin de ciclo, que el fin de ciclo lectivo es en febrero, para quienes no sepan, febrero del 2024, no tendrían continuidad laboral, perderían su fuente de trabajo. Se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo porque ingresaron por medio de pruebas de aptitud docentes, conocidas como PAD, en nuestra institución le decimos así, y en otras escuelas de nivel superior, y están condicionados por una resolución que salió en el 2021, que por ingresar de esta manera, los compañeros y las compañeras no tendrían las continuidades laborales que sí establece el estatuto docente y lo establecía en una resolución anterior para compañeros y compañeras que accedan a cargas y horas y cargos laborales por medio de las pruebas de aptitud docente. Explicar un poco que en la Escuela de Música, estas pruebas se realizan en los tres niveles que propone la escuela, para quienes no conozcan la escuela, una propuesta educativa para infancias, para adolescencias, para quienes quieran formarse en el nivel terciario y sean profesores o profesoras de música, o de canto o de otros instrumentos, y al agotarse las instancias que reglamentariamente emite el Consejo para que se cubran estos cargos, que son las asambleas, los llamados públicos, esas instancias se agotan, los listados se agotan y siguen sin cubrirse esos cargos, es que se realizan estas pruebas de aptitud docente por medio de un tribunal, por medio de una convocatoria pública, por medio de una propuesta pedagógica que tienen que... Podemos hacer un paréntesis ahí, porque es muy importante que la audiencia sepa que las personas que ingresan, voy a decir algo que quizás es un poco políticamente incorrecto, pero no es por acomodo, no es arbitrario tampoco la designación de esos cargos. Es un objetivo, es decir, hay un concurso que tiene esta forma, que es esta SPAD que vos decís, donde cada uno tiene que demostrar que sabe para lo que se anotó. ¿Puedes nombrar algunas de esas materias? Sí, 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 por supuesto. Como decíamos, en los tres niveles, donde van niveles niños, por ejemplo, donde hay talleres o ensambles para las infancias, en instrumentos, donde no hay titulaciones en la zona, porque la escuela también tiene la posibilidad ahora de brindar varias carreras de formación musical, folclóricas o populares, jazz rock, tango, también la parte académica, pero también ocurre en las materias del nivel terciario, en historia del arte, por ejemplo, o algunas materias que tengan que ver con el plan de estudio, donde a veces los listados ya están agotados, como dijimos, no se pueden cubrir y se realizan estas pruebas de aptitud docente. Repetimos, son llamados públicos, accede o participa o se va a esa prueba quien quiere, el tribunal también se conforma de manera que sea lo más transparente posible, porque hay también cuestiones que tienen que ver con quiénes van a tomar, la especificidad de la materia, después se publica ese dictamen y después se vuelve a un llamado por asamblea con este listado a partir del dictamen y de los méritos que viene. Negro, y vos como docente de la Escuela de Música, también como estudiante que fuiste de diferentes lugares, y como parte de esa comunidad y como delegado, vos ves que hay una consecuencia laboral y también hay una consecuencia pedagógica en este contrato, digamos, flexibilizador que tienen los compañeros y compañeras. Sí, sí, exactamente. En primer lugar, como colectivo docente que está haciendo este reclamo y como cuerpo de delegados, y también se manifestó una jornada entera en la Escuela de Música, más de 70 personas, defendemos las PAD, defendemos como una herramienta para lograr la cobertura de cargos difíciles a veces. Estamos hablando quizás de un mes sin estudiante, sin clase. Entonces, frente a esa dificultad y esa problemática pedagógica y laboral, es que decimos defender las PAD con estabilidad laboral, pero también lo que hace a la problemática del estudiantado, porque no solamente que no tienen clases, que pierden, sino que pierden días, sino que también cuando esa continuidad está interrumpida en el ciclo lectivo, quizás no tengan acceso ni derecho a exámenes, porque no van a haber profesores que se los tomen. Entonces, nuestro reclamo, concretamente lo dice, por continuidad laboral y por continuidad pedagógica. Bueno, te agradecemos, Negro, que hayas estado representando al cuerpo de delegadas y delegados de la Escuela de Música, y vamos a seguir en el próximo bloque con otro compañero, porque hicimos varias acciones, hicimos una clase pública en la Escuela de Música, y este jueves vamos a realizar la segunda clase pública. ¿Querés contar un poquito de qué se va a tratar? Sí, sí. La primera la hicimos en las puertas de la escuela, con una muy buena recepción por parte de la comunidad, ahí en el centro de Neuquén, y ahora el jueves vamos a hacer la clase pública, vamos a compartir un poco de música y contar esta problemática en las puertas del Consejo Provincial de Educación, también para ver si nos escuchan y responden a este reclamo. Bueno, muchas gracias, Negro, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, recordamos que estamos en este programa de Aten Capital, saliendo para toda la provincia, con un bloque especial sobre la Escuela de Música, y tenemos otro invitado. Bienvenido, Enrique, a este programa. Venís a contarnos la problemática de los docentes de la Escuela de Música. Bueno, de eso se trata, Angélica. En realidad es una escuela que está en construcción porque a partir de la incorporación de los saberes de la música popular y de lo que no está dentro de lo que es el eurocentrismo, la enseñanza de la música, muchos docentes que se han incorporado no tienen titulación. Y aparte de eso, hay que armar todos los programas, las partituras, o sea, hay que construir las materias. Entonces, para que uno pueda construir una materia, necesitas continuidad. Porque creo que nadie se va a poner a construir una materia que al año y medio, a los dos años, tenga que ese material dejárselo para que trabaje otro. Así comenzó la Escuela de Música y así hay muchísimos docentes que están en esa situación. Creo que son 50, pero yo digo pueden ser más, porque el que tome horas a partir de ahora también va a verse la misma problemática. Entonces, el tema es que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que hay docentes que están trabajando con alumnos con capacidades diferentes, a los cuales le cuesta mucho más establecer una relación con el docente. Y ese chico, ese adulto, ese adolescente, que al año y medio vos le cambiás de docente, es como todo un retroceso. Empezar de nuevo, porque en la clase pública que hicimos en la Escuela de Música estuvieron estudiantes con discapacidad con el profe. ¿Me recordás el nombre del profe? Mauricio Costanzo, profesor de percusión, batería. Sí, que fue muy linda la clase que hicimos ahí y compartimos. Enrique, y vos me contabas el otro día, para que sepa la audiencia, que lo que significa preparar una clase, es decir, no es solamente voy, doy la clase, sino que tiene toda una preparación, los arreglos. Quizás para los que no estamos en el mundo de la música, si nos querés contar. El tema es que vos cuando, como en el caso mío, que yo tengo ensamble de tango y ensamble de folclore, esos dos ensambles vos te encontrás con alumnos de diferentes instrumentos y con diferente nivel académico. Algunos manejan mejor su instrumento, otros más básico. Entonces vos tenés que hacer un arreglo pensando en que todos puedan tocar. Porque si vos bajás un arreglo de internet de una orquesta conocida, vieja, nueva, la que sea, y presentás eso, es muy difícil que puedan hacer música. Entonces el coordinador, como es en mi caso, yo también además estudié orquestación, arreglos, entonces hago los arreglos pensando en ese alumno que pueda tocar e incorporarse a lo mejor con otro que sabe más o con otro que sabe menos. Entonces eso te lleva, bueno, un arreglo puede llevar 40, 50 horas de trabajo. Pero eso uno lo hace porque tenemos la ilusión de construir una escuela cada vez mejor y de mayor excelencia. Porque a nosotros siempre nos han mostrado los modelos importados como Excelencia, la Berkeley, la Julia. Y yo siempre sueño con que nosotros tengamos una escuela de esa misma calidad que en Neuquén. ¿Por qué no la vamos a tener? Bueno, tienen músicos agresados, muy excelentes músicos de la Escuela de Música, y tienen docentes excelentes músicos también. Y lo que se está defendiendo con esta continuidad laboral también es eso, ¿no? Y yo, entonces, entiendo lo que vos me decís, que no solamente hay arreglos para los instrumentos, sino también para el nivel del estudiante. Porque en un ensamble hay personas que saben más, personas que saben menos, eso lleva un tiempo. Y esto también afecta a músicos que quizás no quieren tomar esas horas porque no saben si van a tener continuidad laboral. ¿Es así esto? Claro, ¿qué le puedo ofrecer a alguien yo? Porque en los ensambles, por ejemplo, tenemos adjuntos. En el de tango tengo adjunto de bandoneón, de contrabajo, de guitarra, de violín. ¿Qué le ofrezco a un profesor adjunto cuando le digo vení y al año y medio o al año le quitan las horas? Entonces, ¿cómo hacemos para construir? Porque aparte se argumentaba que nosotros tenemos que dar clase hasta que aparezca alguien con un título. Entonces, vos haces toda una construcción y a lo mejor esa misma persona que vos formás va a ocupar tu lugar. Es como si el Estado le diera a una persona un terreno y le diga, hacete una casa. Pero mañana si viene otro y me compra el terreno, yo te la saco. Y la casa, ah, bueno, queda ahí. Es medio raro todo. Es el problema del viejo contrato laboral flexibilizador y acá estamos hablando de derechos adquiridos. Así que... Es la precarización, digamos, que ya hemos visto varias. En la Argentina era precario el trabajo hasta que aparecieron leyes que lo reglamentaron y se volvieron a precarizar en el 90 y parece que estuviéramos volviendo al 90. Me hace acordar a los 90 cuando dijeron que ya no había trabajo, sino puestos temporales. Exacto. Y con puestos temporales no podés construir nada. Bueno, Enrique, te agradezco que hayas asistido hoy al programa de Aten Capital, este programa que sale en varios lugares de la provincia y que se conozca esta problemática porque nosotros estamos hablando de la Escuela de Música de Neuquén, pero sabemos que esta problemática está en la Escuela de Música de Chosmalal, en la Escuela de Música de Zapala. O sea, es algo que recorre la provincia y que afecta laboralmente. Así que convocamos... ¿Querés invitar a mañana jueves que vamos a ir al Consejo Provincial de Educación? Sí, porque estamos con un reclamo ante el Consejo Provincial de Educación y mañana a las 9 y media de la mañana vamos a estar ahí haciendo música con los profesores, con alumnos y con todo el que se quiera acercar. Que vayan a escucharnos. Que vayan a escucharnos porque en realidad es parte del reclamo. Nuestro reclamo es pacífico totalmente. Dentro de las normas legales ha parado por nuestro sindicato, por Aten Capital, que es la seccional que tiene jurisdicción en este reclamo. Y bueno, ahí vamos a estar todos juntos. Es un reclamo musical. Es un reclamo musical. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias a vos. Bueno, estamos en este tercer bloque del programa XL de Aten Capital. Estuvimos hablando con los compañeros de la Escuela de Música de la situación de precariedad laboral que están viviendo algunos de ellos y bueno, el reclamo que están llevando adelante y que continúa en estos días en el Consejo de Educación. Si escuchan la voz nueva, les cuento que estamos con Yasmín Muñozad, que es la compañera que es Secretaria Adjunta de Aten Capital. Así es, buenas tardes a todas y a todos en toda la provincia. Bueno, queremos abordar un tema muy importante que es que vinimos este fin de semana de una instancia que es clave para cualquier sindicato que es la Asamblea de Memoria y Balance que se realizó el 11 de noviembre en Chosmalal y en la que participamos desde Aten Capital, desde Aten Plotier y con el conjunto de compañeras y compañeros de toda la provincia, ¿verdad? Sí, hubo muy pocos docentes y comparamos con la cantidad de afiliados que es un tema a reflexionar, a pensar porque las finanzas, es decir, ¿qué se hace con la plata de cada uno de los afiliados de la partida? Es un tema fundamental de la vida sindical, de las condiciones laborales, de todo. Entonces, si vemos un 5% es poco, pero bueno, allí fuimos y una cuestión que nosotros vemos como un balance muy positivo de nuestro accionar es que toda la campaña que hicimos hizo que la gente se enterara que había una Asamblea de Memoria y Balance porque no hubo una comunicación formal de la conducción provincial a las seccionales, sino que nos enteramos por el diario, de casualidad, y el balance estuvo muy poco tiempo antes y no llegó a todas las escuelas. De hecho, le contamos a la audiencia que había compañeras de Cutralcó, de Plaza, de Chosmalal, que contaban que en las escuelas no estuvo el documento de la Memoria y Balance donde se dice en qué se gastó la plata. Entonces, de ese punto de vista, todo lo que pudimos hacer, los spots, los flyers, todo lo que hicimos para difundir este hecho de la vida sindical que es tan importante, creemos que fue muy positivo porque por lo menos un sector de los afiliados se enteró que había una Asamblea de Memoria y Balance, aunque no en todas las seccionales llegó la información de qué se iba a discutir allí, que es un tema que no es menor. Así que esa es como la primera idea que queríamos compartir. Te quería decir algo importante, números. Nos enteramos porque logramos que después de dos años Aten Provincial nos envíe el padrón que somos 18.000 afiliados aproximadamente en toda la provincia y fueron 700 personas, 720 fueron las acreditadas. Entonces digo, esos son los números de los que vos estás hablando, de por qué un porcentaje tan mínimo es el que termina balanceando qué hizo la conducción. Y lo otro que me parece importante señalar es que es la Memoria y Balance del año 2022 y estamos terminando el 2023. Es decir que se tomaron todo un año, cuando esto podría haber sido llamado, allá por mayo, para que las compañeras y los compañeros no estén cansadas como estamos en noviembre. Claro, porque esto se aprobó en abril. Así que se podría... Y hay otro tema que nos parece súper importante que tiene que ver con el Estatuto Docente y el Convenio Colectivo. Pero antes de meternos ahí, que es como el tema... ¿Por qué impugnamos? ¿Querés contarle a la audiencia que compartamos? Dale, sí, es muy importante porque nosotros en realidad hicimos todo un viaje, un gran esfuerzo con muchas, con 300 compañeros y compañeras alrededor de esa cifra fue la que llevamos con el conjunto de la oposición. Fuimos aproximadamente el 42% de los asistentes a esa asamblea en Chosmalal y fuimos no a participar de esa asamblea sino a decir que esa asamblea era nula porque está convocada con un estatuto que no está vigente. Y que es antidemocrático total. Totalmente, pero además de ser ilegítimo que es lo que venimos denunciando hace un montón de tiempo también descubrimos hace muy poco que es ilegal ¿por qué? Porque en 2017 también con 300 personas, 400 personas en Chosmalal definieron cambiar la vida sindical por completo entregarle el 70% de las finanzas a TEM Provincial y el 30% a las seccionales dando vuelta la ecuación histórica y también quitar la autonomía a las seccionales no dejarnos llamar asamblea. A alargar los mandatos porque muchos compañeros nos decían ¿cuándo hay elecciones para sacarnos esta conducción que tranza con el gobierno de encima? y ahora se enteran que quedan dos años más. Exactamente. Entonces, todo eso que veníamos denunciando por ilegítimo también descubrimos que es ilegal porque en 2017 cuando lo votaron lo presentaron en el Ministerio de Trabajo pero nunca fue homologado. Es decir, que ellos se están manejando con un estatuto votado por muy pocos afiliados y afiliadas y además tampoco reconocido por uno de los organismos que es el que encargado de reconocer ese tipo de actos de los sindicatos. Entonces, nosotros fuimos a plantearles esta asamblea no existe, es nula porque está llamada con un sindicato que no está en vigencia y ellos nos retrucaron bueno, entonces el mandato de ustedes tampoco está en vigencia y nosotros no tenemos ningún problema en decir que se hagan las elecciones ya ahora se cumplen dos años nuestro mandato nosotros no tenemos ningún problema en que se hagan las elecciones ahora pero queremos que realmente volvamos al estatuto que garantizaba la democracia sindical. Claro, porque este estatuto fue aprobado por fundadoras de Aten fundadores que lo pensaron como un sindicato democrático por supuesto que habrá cosas había menos seccionales pero son minucias alrededor del espíritu que tiene ese estatuto que para algo se llamó trabajadores de la educación que fue todo un concepto las elecciones cada dos años el reparto del dinero pero bueno las asambleas las asambleas exactamente por eso es muy importante que la gente sepa por qué impugnamos esa asamblea de memoria y balance y además pasó algo gravísimo que tiene que ver con los derechos en el estatuto docente vigente están nuestras licencias cómo ingresamos a la docencia cómo ascendemos o sea regula toda la vida de los trabajadores de la educación y es lo que ha permitido que podamos conservar la independencia política del gobierno y de las conducciones sindicales porque una persona que ingresa como docente no le debe el trabajo a nadie ¿qué está haciendo la conducción provincial y qué anunció que nosotros ya sabíamos porque lo venía trabajando y además porque es una política de la Cetera y del gobierno nacional implementar convenios colectivos que precarizan y que atan el trabajo por ejemplo a estar de acuerdo o no con una conducción porque el ingreso tiene que ver con eso o el ascenso también es decir empieza a correr la subjetividad en la carrera docente abrimos una alerta enorme porque se anunció allí que quieren atacar las conquistas del estatuto docente para ir por un convenio colectivo lo anunciaron no sabemos digamos en qué tiempo piensan aplicarlo o intentan o pretenden pero le decimos a la audiencia a los trabajadores de la educación que acá abrimos como una alerta así un llamado a atención muy grande sabemos que hay muchas compañeras que lo conocen al estatuto porque lo usan se estudiaba antes de hecho ahora el viernes volvemos a tener una instancia de formación muy importante en la que el tema principal acá en Neuquén Capital va a ser esta instancia es el estatuto del docente eso va a ser en el CPEM 19 ¿no? sí es las 14 horas este viernes todos los que quieran ir vayan hay compañeros que están haciendo el curso este curso de capacitación y allí se va a hablar el del estatuto docente entonces no es un tema menor o sea el estatuto docente regula toda nuestra actividad y lo que intenta la burocracia sindical es cambiarlo ¿por qué lo quiere cambiar? porque uno se pregunta ¿por qué quiere cambiar el estatuto docente al convenio? porque implementar convenios colectivos significa mucha plata mucha más plata para las burocracias sindicales de hecho ahora para ser afiliado a TEN tenés que pagar el 1% y nadie paga por usar el estatuto porque es un derecho adquirido en cambio con el convenio colectivo como hace ATE vos tenés que pagar para hacer uso del convenio colectivo con lo cual profundiza los rasgos de burocratización ¿no? ¿vos lo ves así Yamin? yo primero quiero hacer como una distinción muy rápida entre veníamos hablando del estatuto del sindicato de ATEN que es lo que nosotros cuestionamos el estatuto del 2017 que es el que regula la vida sindical y ahora estamos hablando de otro estatuto que es nuestro convenio colectivo de trabajo que es el estatuto del docente que es una ley nacional que antes era el que regulaba la tarea docente en todo el país una vez que se provincializó la educación cada provincia empezó a hacer estas reformas estos estatutos provinciales o ahora convenios que van en el sentido este que vos planteás ¿no? de precarizar es un acuerdo que hacen las conducciones sindicales con los gobiernos para pasar la reforma laboral nosotros incluso veníamos charlando y en este sentido queremos dirigirnos a todas las compañeras y compañeros que han venido de otros lugares de otras provincias y que son muy bienvenidos a nuestra provincia por todos nosotros porque esta provincia además ha crecido así llenándose de compañeros y compañeros que han venido de todos lugares queremos dirigirnos a ellos contándoles que lo que pretende hacer esta conducción provincial de Aten el TEP es hacer en esta provincia lo mismo que ya pasó en todas las otras en Chaco en Salta en Jujuy en Córdoba en Santa Fe o sea el avance de la reforma laboral en esos lugares que ha hecho que ha expulsado a cientos y miles de trabajadoras y trabajadores buscando mejores condiciones laborales es lo que hoy pretenden hacer acá meter esta reforma laboral que a través de un convenio colectivo de trabajo ¿qué nos van a hacer? nos van a poner una zanahoria de bueno te van a pagar la ropa de trabajo te van a dar beneficios por las vacaciones van a tener más licencias sí bueno ¿a costa de qué? y todo eso degrada el salario docente porque nosotros un principio que también tenemos porque es una reforma de conjunto es que yo no quiero que me paguen el guardapolvo quiero más plata en el básico que le vaya a los jubilados o sea se desprenden una cantidad de temas para hablar del estatuto del docente que regula nuestro trabajo versus convenio colectivo del TEP y del MPN que creo que vamos a dedicar un programa específico para eso ya lo anunciamos a la audiencia que lo vamos a hacer pero queríamos mencionarlo en este balance y en vistas de lo que viene para adelante queremos plantear que las próximas asambleas de memoria y balance primero la importancia de las finanzas públicas recordamos siempre lo decimos tiene que ser mensual y tiene que decirse en qué se gasta no basta que poner una cifra 50 millones en prensa sino hay que decir a quién le están dando la plata 31 millones en gasto de representación a quién le están dando esa plata bueno eso es fundamental por eso nosotros hacemos las finanzas públicas y queremos una asamblea de memoria y balance que esté de acuerdo a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras somos un sindicato mayoritariamente de mujeres muchas compañeras tienen doble turno tienen hijas tienen hijos y no puede ser que lo pongan en un punto que no sea equidestante como debería ser en zapala tiene que ser un día que se puedan tomar esa licencia para ir es decir poder salir del trabajo para pensar su sindicato para pensar las finanzas y no que lo pongan a fin de año es decir todas las trabas posibles para que la gente no participe vamos hacia una asamblea de memoria y balance exigimos que se den las condiciones materiales porque si no digamos todo el discurso es un relato vacío exacto todo el discurso que somos que los derechos de las mujeres digamos cae todo en saco roto y es muy contradictorio lo interesante es que eso que vos estás diciendo lo van a poder contar en primera y lo han contado en primera persona a las compañeras que viajaron algunas con sus hijos una compañera con sus cuatro hijos viajó y las compañeras que viajaron dejando a sus hijos pequeños todo el día para viajar seis horas de ida seis horas de vuelta y queremos saludarlas porque realmente y en esto queremos decirle también a cada compañera y compañero del interior que no hay una disputa interior capital lo que decimos es el sindicato es de toda la provincia es de todas y todos pongamos esta asamblea en un lugar donde todas podamos acceder y poder defender la democracia de nuestro sindicato y con reuniones previas con información donde todos puedan leer los números y puedan ir a votar a conciencia así que bueno gracias Yasmín por estar acá en este programa le llamamos a todas las compañeras y compañeros a informarse a esta alerta que vos decías de hay un quieren hacer un nuevo convenio colectivo lean el estatuto del docente piensen que es el convenio colectivo de auxiliares hablen con los auxiliares de sus escuelas y pregúntenle pregúntenle a los jubilados auxiliares de servicio y vean empiecen a comparar de que se trata esto que nos venden como un gran avance en nuestros derechos bueno y mañana recordamos que está la clase pública en el consejo provincial de educación mañana jueves acá en Neuquén Capital y el viernes el curso del estatuto bueno muchas gracias y un saludo a la audiencia saludos esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Aten Capital Aten Capital Aten Capital Aten Capital